¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, nuevo vídeo para PlayStation 3. El 11 de diciembre de 2017 salió para nuestra querida PlayStation 3 el último juego que sería lanzado para esta videoconsola. ¿Y cuál fue ese juego? Pues fue The Surfer, un juego de surf y que solamente salió en formato digital PSN. Físicamente, el último juego fue el FIFA 19, que fue el último de la franquicia en PlayStation 3. V-Blank Entertainment nos sorprende a finales del año 2022 con dos lanzamientos de juegos para PlayStation 3. Los juegos son Retro City Rampage DX y Shakedown Hawái, juegos que tienen versiones en diferentes sistemas como PlayStation 4, PS Vita, Nintendo Wii, Wii U, Switch, entre otras. Juegos de acción y aventuras al estilo retro de los años 80 y 90, al más estilo del primer Grand Theft Auto. Retro City Rampage DX, donde podremos completar una gran variedad de misiones en una enorme ciudad que está abierta para explorar, con más de 50 misiones de historia y 30 niveles de desafío. Checkdown Hawái, juego de mundo abierto al igual que su predecesor Retro City Rampage, una isla de mundo abierto con gráficos de estilo de 16 bits, una perspectiva de arriba hacia abajo, más de 200 edificios accesibles y un entorno destructible. El lanzamiento físico será el día 28 de septiembre con un precio de 24,99 dólares más envío. Debido al décimo aniversario de Retro City Rampage también se podrá adquirir un muñeco totalmente articulable por 29,99 dólares más envío, limitado a 1.000 unidades. Se ha fabricado una tirada inicial de 2.520 copias de cada juego y se deja la puerta abierta siempre que Sony todavía pueda fabricar reimpresiones de PlayStation 3. Debido a que PlayStation 3 es una plataforma heredada, no recibirá futuras actualizaciones de los dos juegos. Quien quiera conseguirlo nos deja aquí el enlace de la tienda online roba roba. Increíble amigos y ojalá esta iniciativa fuera tomada por otras compañías ya que en 2022 y seguirá por más años PlayStation 3 es una consola con una comunidad enorme y que no quiere dejar morir esta gran consola. Y bueno amigos hasta aquí este vídeo si os gustó este aporte un fuerte like totalmente gratuito me ayudáis un montón. Si no lo estáis agradece muchísimo que os suscribáis al canal, activéis la campanita y no os perdáis futuros vídeos. ¡Hasta la próxima amigos!